Bueno, bienvenido Nelson, bella tarde. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, acá compartiendo con tu invitado, así que... Diego, hoy cambiamos. Hoy nos pusimos a hablar de Buenos Aires, Nelson. Siete libros escribió de Buenos Aires, Diego. Buenos Aires, como todas las grandes ciudades, tiene historias fenomenales, ¿no es cierto? ¿Usted, doctor, es un estudioso de la ciudad de Buenos Aires? Soy un amante de la ciudad. Estudioso ya queda... Porque se puede dar un lindo intercambio acá. No, yo lo que hago es aprender, querido, porque la ciudad de Buenos Aires tiene una riqueza de cosas donde aparecen cosas... Hay un montón de cosas que yo desconozco de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que es una ciudad que no se termina de conocer nunca. Me daría como un poco de pudor enseñar. No, no, sí, sí, querido. Pero todas las ciudades son Madrid, París, Nueva York y demás. Son siempre imposibles de conocer en todo su detalle, ¿no? A mí me pasa... Perdón, ¿no? Sí. Me pasa que hay gente que dice, yo cada vez que voy a una ciudad extranjera, me dedico a conocerla, entro a los museos. Sí. ¿Y cuántos porteños realmente van a los museos de Nueva York? No, claro, por supuesto. Totalmente. Está genial la noche de los museos. Sí. Las iglesias, por ejemplo, ¿no? Que hablan mucho de la arquitectura de la ciudad. Y uno de acá no los conoce. El Museo de Bellas Artes es gratis. Y la gente dice, no, a total ya voy a tener tiempo para ir. Sí, sí, sí. El Museo Fernández Blanco, que es una joya. Sí, hermoso. Bueno, tantos museos que hay. Sí. Y uno no va. En cambio, va a otra ciudad y obviamente, si no vas al Louvre... Claro. Pero efectivamente, además, Buenos Aires tiene, junto con los museos del aspecto cultural, zonas hermosísimas, históricas, ¿no? Además, de historias fenomenales que uno desconoce absolutamente, ¿no? Realmente. ¿Vos tenés un lugar favorito en Buenos Aires? Sí, sí. Hay partes que me gustan más que otras. La parte de Recoleta, fuera del cementerio. Claro, claro, claro. A ver, el cementerio, obviamente, la verdad que antes de escribir el libro, era un lugar que me gustaba mucho, aunque te suene raro. No, no, pero está bien. Es una curiosidad grande. Sí, sí. El cementerio del norte. El cementerio del norte. Sí, sí. La belleza que tiene el Recoleta y la historia que tiene. A ver, imaginarse en una época, no en la actual, ¿no? Pero todos nuestros personajes históricos entraron a la Recoleta. San Martín entró a la Recoleta a despedir al remedio de escalada a su mujer. Bueno, Rosas, todos fueron a despedir a sus padres. Entonces, bueno, es un lugar realmente, bueno, con 200 años de historia, ¿no? Belgrano no fue porque lamentablemente murió antes de que se inaugure. Correcto. Pero es un lugar muy cargado de historia. Digo, ¿por qué la General Paz ahí, en la General Paz? ¿Cómo fue que se puso primera a la General Paz? Obviamente antes con otro tipo de tecnología, pero sí era muy distinta el escenario de la General Paz previo a lo que fue la gran ampliación. Sí, lo que pasa es que en realidad la General Paz se proyectó en la década de 1880 y recién se va a plasmar en 1941. ¿Por qué? Porque no había nada. Toda esa zona era un descampado. Era descampado. Que a uno, bueno, ¿se acuerda el poema de Borges que decía? A mí se me hace cuenta que empezó Buenos Aires. Sí, sí, claro. Decís, no puede ser que Buenos Aires era campo. Pero cuando vos ves, incluso ahora donde estamos, donde estamos no es un barrio tan viejo de Buenos Aires. Bueno, estamos en colegiales, les digo, los ochentos. Claro. No es un barrio tan viejo. Entonces, cuando vos ves diarios de hace 100, 120 años, decís, no puedo creer que eso era campo. Y cómo fue que se proyectó en 1880, o sea, eran realmente visionarios, pensaban... Lo que pasa es que Buenos Aires se federaliza en 1880. Se hace, bueno, capital federal de la Argentina. Hubo una revolución, otra más. Sí, sí, claro. Y se federaliza Buenos Aires. Entonces se dice que se va a sacar una porción al partido de Belgrano, que en ese momento Belgrano era un pueblo aparte. Claro, claro. Al partido de Flores y al partido de San Martín. Y si iba a ser un camino de circunvalación, obviamente no se llamaba General Paz todavía. Pero recién se inaugura en 1941. Y claro, vos ves las fotos viejas y era un sendero. Claro. Nada que ver... Con lo que es ahora. Lo que dice Diego es muy interesante, porque en esa revolución del 80, para que veamos cómo era, el gobierno de Avellaneda, que estaba terminando, sale de Buenos Aires y va al barrio de Belgrano. Se establece la capital en Belgrano, para que nos demos cuenta, ir a Belgrano era marmita. La nada misma, ¿no? Claro. De hecho, Belgrano fue capital de la Argentina. Claro. Justamente durante la revolución del 80. Y Carlos Pellegrini, que era el ministro de guerra, estaba con las tropas en Chacarita. Así es. Lejos de Buenos Aires. Lejos. Lejos. Claro. Y no había... Avellaneda dice, yo no tengo garantías para estar en Buenos Aires. Entonces se va. Pero se va a Belgrano. No es que se va a Córdoba. Sí, sí, sí. Se fue a Belgrano. Sí, era increíble. Esas cosas. Ahora, increíble, ¿no? Porque este libro, que es 800 páginas, ¿no? Sí, impresionante. Cementerio de la Recoleta, debe haberte llevado una investigación muy sesuda y de mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Les contaba a los chicos antes, yo había hecho una edición anterior con 450 páginas, que salió en 2009, que por suerte se vendió mucho, y el cementerio cumplió 200 años el año pasado. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar. 200 años de historias y de fantasmas en el cementerio. Sí, pero en realidad... Ahí nos pinchó, ya nos lo pinchó, yo te lo cuento. Ya sé. Porque, claro, yo fui a eso y me dijo... Porque hay historias de amor atrás de eso. Claro, claro, claro. ¿Sabés que una vez una turista española me dijo, qué fantástico sería que cobraran vida acá adentro? ¿Viste la película de una noche en el museo? Me muero de miedo, no, tampoco es. Pero imagínate... No, bueno. Sí. Que cobran vida con el aspecto que tenían en vida. Claro. Imagínate que regresen a la vida y se encuentren Mariquita Sánchez Thompson. Claro. Bueno, con rosas. Claro. O todos los que se fueron a Montevideo en época de rosas. Sí, claro, claro, claro. Bueno, sí, es una obra de teatro, Iba y Victoria. Sí, claro. Eva Duarte está en La Recoleta y Victoria Ocampo también. Bueno, también está Aramburu y Estevita. Y está Leonardo y está Val Medina, que fue el que mató a Aramburu. Así que mirá. No, la con... Es el país. Hay una de las tumbas más interesantes, es la de Salvador María del Carril y su esposa Tiburcia, que están mirando para dos lados diferentes, producto de lo que fue el conflicto de aquel matrimonio. Hay cosas realmente interesantísimas de la historia de la Argentina, donde entra la gloria y, digamos... Y las miserias. Y las miserias, ¿no? Bueno, con lo de Salvador María del Carril hay una leyenda que dice que ella pidió ser enterrada de espaldas. Sí, exactamente, así es. Y en realidad... Otra que ya dirá. Nunca se encontró. Fue verbal, fue una indicación verbal. Sí, sí, hay un escrito además que dice, no sé si otro, de la eternidad y todo eso. Lo que está de espalda es él, él murió antes. Correcto. Y aparte era la figura relevante de la pareja, ¿no? Convergamos. Ah, vicepresidente Urquiza, claro. Claro, entonces él está sentado en una poltrona. Ella murió muchos años después, de hecho el busto se la ve como una viejita, y el busto está detrás. Hubiese sido muy mal gusto estético poner el busto de ella al lado del marido. Sí, claro. O la falda de él. Lo interesante es el tema, porque el tema es que Tiburcia era un agastador, un derrochador, y Salmón Madical, él se lo hizo conocer. Entonces diciendo, yo no soy el... es ella la que gasta, es una historia fenomenal. Y cuando él murió, ella le patinó todo el plato. Totalmente. Ella... O sea, tenía razón, tenía razón. Sí, 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 pero él decía... Bueno, aparte estamos hablando de las tiendas que había en Buenos Aires hace 150 años, no era de ahora. Estudiando un poco la ciudad de Buenos Aires, como vos estudiás, vuelvo a decirte, el cementerio de la Recoleta, que vos has hecho un... ¿Es posible cambiarlo de lugar? Porque hoy quedó puesto en un lugar absolutamente neurálgico de la ciudad. Imagínate hoy lo que sería si a alguien se le ocurre sacar el cementerio, hacer unas torres ahí, esas tierras valen millones de dólares. Por eso te digo. No, 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 bueno. No sé. Esperemos ganar eso, esperemos no se lo ocurra. Pero ¿por qué? ¿Por qué no? Porque digo... Porque tiene un valor cultural. Claro, es parte de... Pero cuando se decidió que eso fuera cementerio, fue en una época en que eso, como voy a decirte, era campo, era algo lejos, cementerio en el medio de la ciudad. Y la chacarita pasó lo mismo. Lo mismo la chacarita. Bueno, pero es parte de la idiosincrasia porteña ya hoy. No sé si podés cambiarlo. Sí, sí, sí. Independientemente de lo que técnicamente implicaría. Él estaba contando que ya, cada vez más, la gente elige otro sistema. Sí, claro, claro. Vos sabés que en Recoleta, la propiedad de las bóvedas tiene una particularidad que es diferente a otros cementerios, que vos comprás a perpetuidad. Claro. O sea, hay gente que dice de por vida y de por vida no. No. En realidad es cero. Claro, claro. Vos la compraste al fin del mundo, salvo que, bueno, se venda. Claro, claro. Bueno, entonces, por un lado no se podría, porque hay gente que va a decir, mire, yo lo compré, oiga, don jefe de gobierno, yo lo compré a perpetuidad. Lo arreglamos con un departamento de Tres Ambientes. ¿Sabés cómo van a agarrar los deudos? ¿Sabés cómo van a agarrar los deudos? ¿Sabés la batalla de políticas? Además del patrimonio ya cultural. Obviamente. Esa represión histórica. Con el metro a cinco de Luca Verde. ¿Sabés cómo agarrar? Bueno, ha pasado con los cementerios en todas las ciudades. Te baja todo, ¿viste? Un momento. Vos mirá lo curioso, que los grandes mausoleos que están en el fondo del cementerio, que es la época de esplendor de la década de 1880-1890, los nietos de esas personas no están siendo enterrados ahí. Claro, sí. Bueno, en los 80 empezó, en 1980, la moda de los cementerios parque. Claro, claro, correcto. Entonces, había que aparentar un siglo atrás, hacerse un gran mausoleo, porque si no decís este tipo era un pobretón, y los nietos no, una plaquita en el pasto, y ahora ni siquiera era eso, ahora se crema. El frágito. Claro, por supuesto. Y mirá las vueltas a la vida, que yo siempre digo, pasaron 200 años, y ahora se está volviendo a las iglesias, porque ahora la gente la crema ni la tiran a un cinerario. Exactamente. Era una iglesia que era donde se enterraba antes de que existiera la recoleta. Es cierto. Ha cambiado la cultura mortuoria de la muerte, ¿no? Con una actitud menos reverencial, ¿no? De la que era antes, ¿no? Claro. Pero es una cosa histórica. La recoleta es apasionante. Sí. Es como Buenos Aires, no terminás de conocerla nunca, ¿eh? Bueno, él nos decía, Diego, que los porteños no conocen, la mayoría de los porteños no conocen Buenos Aires. Sí, sí. Los secretos de Buenos Aires. Bueno, yo no la conozco. Sí, claro, sí, es difícil. Es difícil, porque hay todos esos barrios, Barraca, La Boca, además que tiene una historia del Parque Patriz. Hay que ver si son barrios. Sí, claro, sí. Sí, es verdad, es verdad. A mí a veces me pasa, haciendo visitas guiadas por Barrio del Sur, que hay gente que me dice, ¿cuándo volvemos a Buenos Aires? Nunca nos fuimos, sigue siendo. Claro. Porque Patricio, Barraca, sigue siendo. Lugano es un barrio. Lugano es un barrio. Sí, claro, claro. Siempre fue barrio, Villalugano. Sí. Sí. Villalugano nace en 1910, es uno de los últimos barrios. Y nace, ¿sabes qué? Ahí había el primer aeródromo de Buenos Aires. Mirá. Cuando en 1910 recién nacía la aviación. Claro. Y se lo llamaba el campo de volación. Con un nombre gracioso. Mararísimo. Y había... ¿Y dónde estaba? ¿Dónde está ahora qué? Donde está, cerquita del autódromo, más o menos. El parque de la ciudad, por ahí. Por ahí, por ahí. Había que, hubo que hacer un tranvía que llevara gente desde floresta hasta el campo de volación. Porque, imagínate, en 1910 ir a ver un avión era como si hoy fuésemos a ver un cohete. Claro, claro. Era una cosa muy loca. Entonces, hubo que hacer un tranvía especial. ¿Viste la Avenida Olivera? ¿Conocés por ahí? Sí, sí, sí. Que es una diagonal. Sí, sí, sí. Por ahí iba... Iba el tranvía. Iba el tranvía. Bueno, y ahora está el premetro por ahí. Sí, cerquita. Cerquita de ahí. Sí. Que también llega hasta Lugano. Hasta Flores. Llega hasta Lugano. Sí, sí, sí. Sí. Lamentablemente, además, Buenos Aires, así como tiene eso, ha perdido cosas de valor. El tranvía es una cosa increíble que se había perdido hoy. ¿Por qué se perdió el tranvía? Es algo revalorizado, ¿no es cierto? Por el lobby que hicieron los colectivos en la década del 60. Los colectivos, las empresas de Estados Unidos que vendían los vehículos. Claro, claro, claro. Y vos pensás que hoy la mayoría de la ciudad del mundo tienen tranvía. Sí, pero por supuesto. Entre metros, entre metros es un tranvía. San Francisco funciona en tranvía espectacular y es una ciudad muy hostil para un tranvía porque es empinadísima. Yo creo que además el tranvía sería necesario el sub, además, acá. Sí, sí, pero el tranvía tenía un valor, ¿eh? Fíjate, además, un medio de transporte no contaminante y todo eso, ¿no es cierto? Además tenía una red Buenos Aires que era... Entonces, en general, no destruís, construís. Y el tranvía fue el que hizo que Buenos Aires creciera. Claro. Porque, viste, hoy vos ves los diarios y decís, bueno, compren tal country a metros de la autopista tal. Lo mismo decían los avisos hace 120 años. Compre en Villa Lugano, que te deja el tranvía tal. O en Villa de Boto. Siempre el transmorte público como algo relevante. Claro, claro. Tampoco estaba tan extendido el parque automotor. No, no, obviamente en esa época era para la elite. Obvio. Entonces el tranvía llevó a los inmigrantes a los barrios. Ahí crece Buenos Aires. Claro, por supuesto. Eso es muy importante. Interesante. Igual que el subte, Buenos Aires fue la primera ciudad latinoamericana que tuvo subte. Claro. Y la red de subte estuvo limitada un montón de tiempo. Le contaba recién a Nacho que el subte llega a Primera Junta en 1914, cuando no había nada. Nada, nada. Primera Junta. Claro. Era, bueno, un barrio modesto todavía. Sí, sí, sí. Pero la visión de cómo hacer un subte hoy a, no sé. Sí, sí. Bueno, todavía no tenemos trenes a Ezeiza. Claro. ¿Cómo puede ser que no tengamos un tren rápido a Ezeiza? Es un reloco. ¿Cómo puede ser que no tengamos un tren rápido en este país tan amplio? Sí, sí, sí. Argentina, imagínate si vos pudieras hacer un tren de Buenos Aires a Salta. Es interesante. No, vamos para llorar. Claro, bueno, esto que dice Dío, conocer la historia te permite ver la involución de la Argentina, sobre todo en los últimos años, la destrucción de la red ferroviaria. Ningún país destruye su red ferroviaria. Más allá de eso, hoy es revalorizadísima en cuanto a economía, ahorro económico, calidad de inversión y demás. Solamente la Argentina. Solamente un país que tiene a Moyano y los camioneros, ¿no? Controlando todo. Controlando todo. Yo, además de escribir libros y ser periodista, trabajo en turismo y visitamos muchos pueblos de la provincia con las estaciones abandonadas. Claro, que es tremendo. Y siempre reflexiono, digo, si hubiesen existido las redes sociales en los 90, porque como que hubo una anestesia y nadie se preocupó con el tren que cerraba. Nadie, nadie, totalmente. Hoy en día hubiese sido muchísimo más complicado. Además, el valor que tenía destruir eso, hoy construir todo eso, reconstruirlo, lo que lleva, ¿no es cierto? Sí, claro. Y todo lo que trae aparejado el tren, los pueblos que murieron. Y además en un país como la Argentina, tan amplio como decía Nacho, y con una asignatura pendiente desde hace tantos años que tiene que ver con la logística y con el transporte de carga, de mercaderías, la salida al puerto, la salida a las fronteras. Cuando uno dice la necesidad de generar divisas, dólares genuinos en la Argentina, en la economía para ser un país en crecimiento y en desarrollo después, también tiene mucho que ver la red de transportes. Y el tren lo abarata mucho. Así es. Además, hoy en día en el mundo existen trenes de alta velocidad, que en un país extenso, como una geografía extensa como la Argentina, solucionaría un montón de problemas. Exactamente. Pero lo costosas que son además las obras de infraestructura, como para que en un país tan pobre como hoy nos hayamos dado el lujo de destruirla. Sí, sí. Esa es una historia tremenda. Es muy pesado eso. Habla mucho de un costado de nosotros que... Increíble, increíble. ¿No? Es muy fuerte. Propio de la involución. Por eso, Juan, es muy importante y es muy importante la dirigencia política argentina es bastante ignorante de la política como tal, de la historia. De la historia. Sí, sí. Es muy ignorante la política. Ahora, la historia de la Argentina también te permite comprender el país. Porque cuando vos analizás ese periodo de esplendor que va desde el... Después de Caseros, ¿no es cierto? Con la Constitución del 54 hasta el 30, ¿no? Que hubo continuidad institucional. Vos me digo que fue milagroso eso. Porque la cantidad de azonadas de intentos de golpes militares que hubo fue una cosa increíble. Es decir, el golpe militar no se inventó en el 30, ¿no? No, obviamente. Y que la mayoría de la gente no los conoce. No los conoce. Todas las revoluciones radicales que hubo, bueno, es un tema. Es un tema. Y Mitre, que también estaba metido ahí. Totalmente se amantó. Pero la historia está tan mal enseñada en la Argentina. Por eso es muy bueno. Nosotros tenemos la idea que en la Argentina, cuando se habla de guerra civil, la única guerra civil era de los Estados Unidos. Argentina vivió casi 30 años en guerra civil, ¿no es cierto? Y de una dureza la cantidad de asesinatos políticos que hubo, que fue tremendo, ¿no? Sí, sí. Bueno. Bueno, ¿les parece? Cerramos. Nosotros queríamos integrarlo a Dios al paso. Sí, hay que liberarlo, ¿no? Hay que liberarlo. También hay que liberarlo a la marinera. Para la última, vamos a decir, ¿cómo cree usted, doctor, que se llama, por qué, cuál es el segundo nombre de Leandro N. Alem? Ah, está rico. Sí. ¿Cuál era? No. Ni Anonicacio, no. Narciso, no. Ni Céforo. Ahí está. Ni Céforo. Sí, además, Alem al principio se escribía con N y después cambió. Claro, eso es otra cosa. Yo también. Se lo digo yo, se lo digo yo. No, 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 no. Lo que sabés. Está bueno, patitiezas. Lo que sabés. Lo que dijo Nelson. Nos dejó mudos a todos hoy. Ni Céforo. Lo que dijo Nelson. Leandro Alem se llamaba Alén, con N, tilde y N, el apellido, ¿no? Alén. Él se cambió el apellido por vergüenza. Su padre, que se llamaba igual, había sido uno de los más orqueros en la época de Rosas. Sí, señor. Mire usted. Entonces lo fusilaron. Y él, por vergüenza, porque decían, ahí va el hijo del fusilado, se puso, que yo digo, bueno, te hubiese puesto otro apellido. Claro, otro apellido. Sí, sí, sí. Al fin y al cabo se cambió la N por la M. Sí, sí, sí. Y suena muy parecido. Bueno, no se llamaba ni ni Céforo ni Natalio. Sí, cómo es, cómo es. Espérate, decime, a ver. Decilo, 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 decilo. No, no le vas a sacar más. Leandro Nada. Nada. Ah, mirá vos. Nada. Leandro Leandro. Pero yo lo había escuchado eso del Céforo. Una vez le hicieron un reportaje. Interesante. Y dijo, la N es de nada. Mirá, qué bueno. Él firmaba LN. Eso no lo sabía, eh. Mira cómo me aprende uno. ¿Por qué firmaba? Leandro, el N. Eso no lo sabía, eh. Y alguien después, inexplicablemente. Le adjuntó la N, como si fuera una inicial. Le puso un no. Entonces, en su acta de nacimiento, ¿cómo figura? Leandro. Leandro Leandro. Y en su... En el cemeterio de Recoleta. En Leandro, mirá. Dice Leandro Natalio. Natalio. Alguien inventó. Bueno, ya que estamos. Qué curioso. Me hace acordar, ¿sabés quién? Es un caso, no exactamente igual, pero bastante similar. El caso del presidente Truman. Truman es Harry S. Truman. Y la gente le ha puesto Samuel S. 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 ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. El presidente Ramón Castillo. Ah, bueno, que se llamaba... Él lo va a decir. Se llamaba Ramón A. Castillo. Y él pide que le cambien Ramón A porque le decían Ramón A. Castillo. Ya le hacía bullying en esa época. Le hacía bullying. Se puso Ramón S. Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, un enorme placer, Diego. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación y por compartir este momento. Se me ha tenido de la recoleta, ¿eh? 200 años. Increíble. Demes, Sigioto, Demes. Y eso lo va a quedar ahora. Escuchen bien. Escuchen bien porque Diego es periodista y no sabe de marketing. Entonces de acá con Farinela lo estamos asesorando. Perfecto. Demes, Sigioto, con Z y doblete. El Twitter, búsquenlo. Al que les interesó la historia, pueden ahí comprar también el libro. Háblenlo con él. Así que muy agradecidos, Nelson. Felicitaciones, ¿eh? Realmente. Conocer la historia. La historia hay que conocerla y aprenderla. Porque a veces uno la conoce pero no aprende las enseñanzas de la historia. Y hay que dudarla también. Sí, claro que sí. Siempre. Siempre. Diego, un privilegio. Gracias, Nelson. Gracias. Perfecto. Fantástico. Vamos que seguimos. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.